Andan haciendo un party free, party free, andan haciendo un party free. Lo que pasa es que yo calculé, calculé y me dio. Lo que pasa es que clasifique y de una vez me colé. Lo que pasa es que yo te maté, te maté y te enteré. Ni con todo me quedé, ni con todo me quedé. Andan haciendo un party free, a ver si pegan una, o dos, tres. A ver si pegan una, o dos, tres. Andan haciendo un party free, a ver si pegan una, o dos, tres. Lo que pasa es que yo calculé, calculé y me dio. Lo que pasa es que clasifique y de una vez me colé. Lo que pasa es que yo te maté, te maté y te enteré. Ni con todo me quedé, ni con todo me quedé. Y ahí lo que pasa es que yo te apagé, te apagé y no te inventé. Y ahí lo que pasa es que me fui para yo, cubrí tu puesta y me senté. Y ahí lo que pasa es que tú no cantaste, no le echaste tu amor. Y de lejito eso se ve, y de lejito eso se ve. Y te está matando el venenito, el venenito, el venenito. Lo que tú lo sabes, el venenito, el veneno, del tonerito, del tonerito, el venenito. El venenito, el venenito, el venenito, del tonerito, el tonerito. Lo que pasa es que yo calcule, calcule y medio, lo que pasa es que clasifique y de una vez me colé. Lo que pasa es que yo te maté, te maté y te enteré. Ni con todo me quedé, ni con todo me quedé. Andan haciendo un pari, a ver si pegan una, o dos, tres. Y te está matando el venenito, el venenito, el venenito, el venenito, del tonerito, del tonerito, el venenito. El venenito, el venenito, el tonerito, el tonerito, el tonerito. Lo que pasa es que yo calcule, calcule y medio, lo que pasa es que clasifique y de una vez me colé. Lo que pasa es que yo te maté, te maté y te enteré. Y con todo me quedé, y con todo me quedé. Y te está matando el venenito, el venenito, el venenito, el venenito, del tonerito, el venenito. El venenito, el venenito, del tonerito, el tonerito. Lo que pasa es que ya me cansé, me cansé y no maté. Chan y Johnny como ve, que a la chico DJ tú lo sabes, haciendo las cosas al revés. Porque si están haciendo un pari, están haciendo, a ver si pegan una, a ver si pegan tres. A ver si pegan tres, 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 a ver si pegan tres.